Hola, hola, ¿cómo están? Yo ya en Televisa Chapultepec porque en un ratito más Bueno, no, en un ratito más, a las 10 de la noche arrancamos con la jugada Pero hay que llegar antes para ver cómo va a estar la onda Aquí andamos también monitoreando lo que está sucediendo en Tokio En estos olímpicos que están muy muy emocionantes Aunque nos tienen a todos desmañanados, ¿no? Con los horarios Esta noche estuvo intensa con tanta competencia Un tiro con arco Que ya México logró su primer medalla de bronce Tiro con arco mixto Felicidades a Alejandra Valencia y al abuelo Hola En gimnasia también, corral Que no, no se logró Tenis, arasúa también Perdió ¿Quién anda por ahí? A ver, sí Si podemos entrar al foro Softball, mucha, mucha competencia No sé ustedes cómo están viviendo esto Yo voy con Carlos acá Pero sí es una locura A ver, los leo Vamos a ver qué me andan diciendo por acá Estoy medio desmañanada, la verdad He dormido muy poco, pero pues no pasa nada Es un rato Hola Bien Miren, él es Marco Creador de la jugada Tokio nos une Es que les quiero enseñar el foro ¿Está bien? Va, les voy a enseñar el foro Hola a todos ¿Cómo están? Hola Miren, aquí sucede la magia No van a ver absolutamente nada Hola, ¿cómo estás? Hola a todos Hola Están descansando ahorita ¿Cómo estás? Muy bien, buena Buenas, porque es un staff Ay, perdón, perdón Gracias, Peter Es un staff que no descansa, ¿eh? No descansa nunca Hola, hola Ahorita ya me voy a un lugarcito donde pueda leerlos ¿Más? Estamos aquí Televisa Chapultepec Aquí prácticamente vivo Bueno, no, hoy sí estuve en casita Fuimos a comer Laia, Adrián y yo Ya luego ellos me dejaron aquí Y pues de aquí salgo como a las doce y media de la noche Y mañana, por ejemplo, juega seis de la mañana a México Y luego viene más deporte Y luego regresamos en la noche A ver, saludos hasta Ecuador Feliz por Richard Pues cómo no Muy bien, felicidades ¿Por qué te quedas pegada cuando te dan toque? Ah, pues porque eso sucede Eso sucede, no te puedes soltar Este, qué educado Aldo ¿No, hombre? Tu madre ha de estar bien orgullosa de ti Daniel, me saludas por favor Muchos besos ¿Quién más anda por ahí? A ver, a ver, a ver América Ay, hola a todos Muchas gracias Edgar Saludos desde Rosarito, Baja California S.O.T. saludo Ay, pues quiero invitarlos a que no se pierdan La jugada Tokio nos une Un programa pues donde hay de todo un poco Como ustedes saben TUDN no transmite todo el tiempo los Juegos Olímpicos Sino que tiene como algunas competencias Algunos horarios específicos Entonces lo que tratamos de hacer en la jugada Pues un poquito, un resumen de todo De lo más relevante, vaya De repente con enlaces a Tokio en vivo Para disfrutar de algunas competencias Que se estén llevando a cabo en ese momento Ahí están Enrique Burak Ahí están Memo Schutz Está Furby también Está Valeria Marín Está un gran equipo Marc Rosas, él está siguiendo A la selección mexicana olímpica Que juega contra Japón Ahora le ganamos a Francia Toca Japón, luego Sudáfrica Y vamos a ver cómo nos va Pero también es una selección que promete Ojalá puedan repetir lo de Londres Pero bueno, vamos paso a paso Paso a pasito Ya cayó la primer medalla Vamos por otra más Y pues nada, quiero invitarlos Es un programa, pues sí Donde se mezcla el deporte Lo que está sucediendo en Tokio Pero también entretenimiento Humor, color, cultura Conocer un poquito más De este maravilloso país De sus tradiciones De sus costumbres Entonces digamos que es una revista Alrededor de lo que está sucediendo Y de lo que involucran los Juegos Olímpicos Dándole seguimiento a los atletas mexicanos Pero de una manera pues más casual Divertida Hemos recibido muy buenos comentarios Hay otros que pues exigen como más análisis Por supuesto que hay muchísimos especialistas Siguiendo las competencias Y en las transmisiones de TUDN Y nos vamos a estar enlazando con ellos Pero bueno, la idea es que fuera algo Como más relajado Entonces pues espero que lo estén disfrutando Y a los que no, pues bueno Hay opciones afortunadamente En este mundo Y ojalá nos den la oportunidad De acompañarlos en esta aventura olímpica Y si no, pues bueno Ya será en otra ocasión, ¿verdad? A ver, por acá Luis Qué hermosa Ay, muchas gracias Que me peinaron muy bonito hoy, ¿verdad? Se luce la gente aquí de Televisa Uno llega hecho Mira quién está ahí ¿Quién está ahí? A ver, el primero que me diga quién está ahí Se gana un besote ¿Quién es? ¿Quién es? El primero que me diga quién es Se gana un beso Me voy a ir acercando un poco Ya casi Necesito opciones Ahí está ¿Quién es? Le voy a mandar un beso personalizado Y un saludo a la primer No, no es Faisi A la primer Chabelo, no Tampoco es Chabelo ¡Lalo Suárez! Mario Te dijo Lalo Suárez Muy respetuoso No, era Fufis ¿Qué pasó, María C? Mario Te mando besos Tú muy bien Qué gusto ¿Cómo estás, Lalo? Bien, querida Ya trabajando Para la jugada Tokio nos une Desde muy temprano A darle A darle Porque es una jugada Muy disfuncional Lo es, ¿verdad? Sí, lo es, lo es Pero bueno Nos están diciendo Muy buenas cosas Este Del programa Estamos haciendo un esfuerzo Cabrón Sí, es justo lo que Les estoy mostrando Todo el equipo Que hay detrás de eso Pues muy bien Aquí seguiremos Acompáñennos Todos los días Yeah Yo a ti, Lalo Benjamín Saludos desde Monterrey Denissiu Saludos Lucy Lalo Suárez Exacto Don Pufis Suárez Si hubiera visto eso Se muere Odia que le digan Pufis Él es a toda madre Y es muy lindo Con todos nosotros Pero Pero No, no le gusta Que le digan Pufis Obviamente Le entra el relajo Porque ya no le queda De otra Pero No, le gusta Ay Es de mi Pufis Ya no hay respeto ¿Verdad? Y es nuestro productor Y él está aquí también ¿No? No por nada Pues volvemos a estar juntos Fais y yo En un proyecto Pero bueno Aquí el mero mero Es Toño de Valdés Es un placer Trabajar con él A mí ya me había tocado En la confederaciones Hace unos años En la jugada Dominical Ya habíamos coincidido Bueno, pues es alguien Que aquí en TUDN Obviamente es muy respetado Y a mí me ha tocado En alguna transmisión Coincidir Y ahora otra vez Entonces somos muy afortunados Fais y yo De estar junto a él Aprendemos cada día Y además no solamente Es un profesional En toda la extensión De la palabra Sino un ser humano Excepcional Generoso Gentil Amoroso Divertido Es lo máximo Es lo máximo Es lo máximo Te mando besos Hasta Mérida Querido Nery También para ti Saludos desde Sonora Ay Besos a todos Pues bueno Me voy a poder A estudiar Un poquito De la escaleta Porque es un programa En el que suceden Muchas cosas Muy rápido Vamos de aquí para allá Y con información Por todos lados Entonces bueno Se prepara una escaleta No es un guión Aquí todo es improvisado Pero nos dan una escaletita Donde más o menos Sabemos el orden De lo que va sucediendo Aunque ya que estamos ahí Todo cambia Todo cambia Y de repente Si yo pensaba Que íbamos con Valeria Marín Siempre no Vamos con un Godín En Tokio Entonces Un Godín es en Tokio Entonces va cambiando todo Minuto a minuto Pero bueno Eso también es Parte de De hacer un programa En vivo Que me encanta A mí la televisión en vivo Es lo que más me gusta Sí pueden suceder errores Puede uno regarla Pero Pero Es Es muy especial Saber que en ese mismo momento Están sucediendo las cosas Y que en ese mismo momento Ustedes nos están viendo ¿No? Que un programa grabado Pero bueno Ya me voy Saludos a estos Xochimilcos Saludos a tu bebé Lichal Todo se ve chido Muchas gracias Gracias La verdad Sí se nota Que todo es improvisado Bueno Pues sí Sí, sí, sí O sea Porque hay otros Que dicen que no Que parece que es Como un guión Armado Y Pues no No, no, no Cada quien Pone de De su cosecha Y Y de su De su personalidad Vaya, ¿no? Saludos Juan Manuel Aquí en casa Te seguimos viendo Por mi papá Muchas gracias Gracias desde Argentina Saludos Saludos desde Durango Alex Ay, besos a todos Pues muchas gracias Fuerte abrazo Ya estamos a tres horitas De que arranque Y espero que 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 lo puedan ver Yurgen Tú trabajas bien Pues le echo ganas Soy una apasionada De 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 lo que hago Lo disfruto muchísimo Y pues trato de De contagiar Ese Ese entusiasmo Y esa Alegría Alegría A todos ustedes Mabel Saludos Besos desde Papantla Veracruz También Desde Washington Desde todos lados Muchas gracias Gracias Isaac Ay, arriba Los Pumas Que ya arrancó Esto La Liga MX Yo sí extrañaba El fútbol mexicano Yo no sé ustedes Pero a mí sí me emociona Estar apoyando A mis Pumas Semana a semana Entonces No sé cómo nos vaya a ir Se ve complicado ¿Verdad? Se ve complicado Pero Pues les doy el beneficio De la duda Y los voy a apoyar Siempre en las buenas Y en las malas Los amo Chao